Hola amigos y amigas, solamente decir una cosa y es que espero de que no se escuche mucho lo que es el tema de la música, ¿no? Está arriba mi hermano entrenando y está a tope con la música, unos pedazos altavoces que te cagas Entonces espero de que en este vídeo tampoco por lo menos se escuche muy alta Porque como se escuche y me metan copias, no es por nada, yo no gano ni un duro con este vídeo Pero ya sabéis lo que puede llegar a pasar como me metan copias en un vídeo y a Youtube por ejemplo le salga la polla meterme un strike Que no puedo hacer directos durante 3-4 meses, así que lo he dicho, no me entretengo más Hoy venimos con un nuevo reaccionando más, antes de todo deciros de que lo he dicho Tenéis un sorteo abajo de la adquisición por favor, aire acondicionado, haz tu función Porque sinceramente yo me muero como tú no funciones, ¿no? Pero bueno, lo he dicho, estoy haciendo un sorteo abajo de la adquisición, quedan 10 días, 10 días O así, hermano, sé hablar o no, tío Quedan 10 días de sorteo así, no sé realmente, pero bueno, estoy sorteando un Battle Pass para la gente que le interese Un Battle Pass para toda la plataforma, si no tenéis el Battle Pass comprado, el Battle Pass Premium, lógicamente Eh, pues bueno, eh, participa bajo la adquisición y te lo mando, te lo compro, mejor dicho, para cualquier plataforma Simplemente me pasas tu Paypal y sencillo todo, chavales, like, suscripción, ya sabéis que se agradece muchísimo Vamos a ver una jugada el día de hoy de Peu, lo que centralmente a mí me ha llamado bastante la atención cuando la he visto Y la verdad es que está top, así que lo he hecho, me callo ya, vídeo original abajo de la adquisición 100%, si no quieres ver el vídeo comentado por mí Lo tienes abajo en la descripción, así que, nada, 3, 2, 1, y let's go, vamos para allá Atentos, eh, estamos en el mapa de, eh, parque de atracciones, era, ¿no? Vale, sí No lo voy a parar mucho, hoy no voy a parar mucho el vídeo, que sé que a muchos, pues yo que sé, no es que un molente, pero sí que es jode que para mucho el vídeo Atentos, uno versus uno, veo lo de TSM contra Sub, no sé qué, ¿vale? Subnormal, te imaginas A ver, lo que iba diciendo Una versus uno, mapa de parque de atracciones, el Jagger, que en este caso el Beulot, se queda en café Decide irse para atrás, la Ivana no sabe dónde está Y claro, Beulot, con esa cabeza de niño privilegiado que me lleva Eh, decide irse fuera del mapa, ¿no? Fuera de lo que es el recinto y tal, la Ivana, lógicamente no sabía dónde estaba Yo también hubiese hecho lo mismo que la Ivana Y Beulot la mata porque es Jesucristo, ¿no? Literalmente que es Jesucristo, pero bueno No me te tengo más, solamente me quería Enfocar en esto un poquito Tremendo eructo que me he tragado Eh, y nada Me callo ya, pasamos con las jugadas Eh, esto era lo único que quería Enfocar, por así hacerlo Y pasamos, le he hecho, voy a ver un poco de agua Qué inteligente Que es el cabrón, eh, cómo lo ha jugado, tío Impresionante, mira, se va para afuera Yeah, que no Qué bien lo ha jugado Ha tenido buen timing también, eh Tenía buen timing también Vamos a ver TSM contra Sonic Vamos a ver Uff Le ha pegado en el cuello Ya no, paro más, lo siento, lo siento Buen amigo Jesucristo Vamos a ir Volando Fíjate que Parece raro que no le haya dado la sofia Al Al castle, eh Uff, buen tiro Buen tiro No, un tirito le ha pegado Vea, va Uh Han hecho El show este se los ha cargado a todos Es que, cabrón, qué bien lo ha jugado Vamos Y porque ha ido toda mucha Si no, no tiene cargador para hacerse a los cuatro, eh Creo que cuatro o cinco se ha hecho No lo sé Pero no tiene cargador Encima es el arma de la valquiria Que eso no ha matado nada Toma esto con la P90 Se me parece al caramelo, tú Mira 50 balas para matar a uno, tú No hace nada de daño este arma Es impresionante Es una locura Oh What the fuck Nunca había visto eso Qué bien lo ha jugado, tío Toma A ver si abre este pavo Toma Venga Que se queda ahí quieto, tío En mitad del pasillo What the fuck Y que lo ha tenido que escuchar, ¿no? Como alguien salta detrás suyo o algo What What the fuck Hostia, me picaba la ceja, ¿sabes? ¿Qué hacía la cabina? La falla, ¿no? Estaba en la esquina el pavo What the fuck Y se lo carga la Claymore Qué bien lo ha jugado en la montaña, ¿eh? Toma Hostia, qué bien lo ha jugado Vamos a ver este fuci en el mapa del litoral Toma Oh, chatao Claro, como la plancha hace daño Si estás abajo creo que te quita 30 de vida o así, ¿eh? Te quita vida realmente, ¿eh? Esta jugada creo que la hemos visto Oh Qué buena Toma Ha chatao Venga, toma Qué grande Lo tiene abajo Como le salga el puntando ¿Tendrá tantos cojones el Jagger tirarse por la ventana? No creo, ¿no? Literalmente que ahora mismo sería lo único Que dices tú para salvar la ronda, ¿sabes? Dos versus tres, ¿eh? Nada, pero no lo va a hacer, no Están ya los dos juntos Hostia No sé cómo los han dejado que entrasen What the fuck No sé qué han hecho para... No sé cómo le han dejado que entrasen así por la cara What the fuck No sé cómo les ha dejado, ¿eh? Vas a ver ahora el pavo ese Pavo este parece ser que es Jesucristo Claro, ahora ya no lo deja salir Hostia Hijo de puta Escúchame Yo le tengo un c4 a la clase Yo le tengo un c4 a la clase Y toma por culo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Mira, lo han pillado Hostia, eso es muy clip Twitter, ¿eh? Eso es mucho, mucho clip a Twitter A ver, está class, dos versus dos Muera la class, uno versus uno What? ¡Que se ha matado! Hostia, qué suerte, uno versus dos Perdón Qué suerte ha tenido, what the fuck Oh, wait for it to get dropped down You'll love to see this And there's two members of DG that are there A ver Toma La cola La cola, la cola, el c4, what the fuck Hostia Hostia, gola No, no Y quince c4 Oh Oh Wow Wow Literalmente de los mejores c4s que he visto en el último En los últimos días, ¿eh? Una pasada de c4 Que buena, tío Vamos, que buena Joder Que buenos tiros Que buenas jugadas Estamos viendo Estaba el smoke en baño, tú Buah Buah Toma Tremendas jugadas Que estamos viendo el día de hoy, ¿eh? La alma, tú Hostia Joder ¡JU! Se realiza el pavo, ¿eh? A ver Toma Toma ¡JU! Buenos dos tiros ¿Qué lo tiene detrás, hermano? Muy bien Bueno, a ver, esto Estas kills son buenas Pero tampoco son tan exageradas Como las que estamos viendo, ¿eh? El día de hoy Y empezó antes Ya os digo que si os mola Más relacionados Like Subjeción ¡Oh! Y si tiros Sí que me ha gustado ¡Toma! ¡Let's go! Un otro reflejo Sí, ese señor Vamos a ver Vamos a ver Está dentro del punto, ¿eh? ¡Uf! Buen flick Cuatro versus dos, ¿eh? Eh, hay uno que está arriba Que creo que es el Bullse parece ser Muerto Uno versus Bueno, cuatro versus uno Ya verás como se la hace tú Ya verás como se la hace el vigilante O sea ¡No estás escucho! ¡Oh! ¡What! ¡Oh! ¡Es una bola! ¡Ole esa dolor! Pero escúchame Escúchame Tremendos tiros Si estaba viendo en este vídeo, ¿eh? Tremendos tiros Os digo que El vídeo original Abajo la descripción Solo queréis ver Porque es una pasada Los tiros que estaba llenando Toma ¡Uf! ¡Oh! ¡Brasileño, carayos! ¿Tiene la info? Cuidado, eh Cuidado, eh Esa no más puede dar la partida, ¿eh? Podría posicionar Un segundo a Jeb Do otro lado ¡Ah, no! Se la quema la de ese, creo ¡Ostia! ¡Buah! 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 ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Buenardo! Toma ¡Tremendos! ¡ Reach FORM! ¡Tremendos! 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 ¡Eretapa y desatando! Ya sabes que Yo con esto soy muy crítico, quiero decir Cuando es un buen tiro lo digo, cuando no, no Toma Es un normalito Buena, dos que le facilitas Realmente El primer tiro que ha metido, el de columna Esa, soy la hostia Ese tiro ha sido muy top Literal ¿Esto qué es? Perdonadme, pero no sé esa bandera de dónde es esta gente Perdón, eh, los comentarios, por favor No me critiquéis Soy un puto inculto de mierda Hay gente con 20 años Que es igual que yo ahora mismo, pero bueno No, en serio, con las banderas y todo eso Soy malísimo Me cuesta reconocer a Sala de Murcia Que es muy distinta a las demás Imaginaos Planta Se va a hacer Vale, a ver, explico una cosa Después de esta jugada explico el por qué va sin mira con la Berín, ¿vale? Tiene muchos huevos al hacer eso Estaba claro ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, explico ¿Por qué llevo la Berín sin mirilla? Este vídeo es de hace poco y la verdad es que Me resulta extraño que siga yendo sin mirilla este hombre No sé cuánto tiempo tiene este clip en concreto Pero antes se usaba la Berín sin mirilla Porque reducía el recoil, ¿vale? El recoil parecía ser más controlable En ese sentido No sé si la palabra está bien dicha Pero bueno, que se controlaba mejor el La Berín en este caso sin la mirilla La mirilla y la Berín de por sí Es una mierda Pero sí que es cierto que es un arma como digo Acerca a distancia Y acerca a distancia literalmente Que la mira en lo de menos Por así decirlo, ¿no? Y si estás cómodo sin mirilla en la Berín Pues muy bien Yo por ejemplo he probado La Berín sin mirilla Y es una mierda A mí se me da fatal, ¿vale? Más que nada porque la mira es nefasta Literal ¡Ay, ay, ay, ay! Señores Señores Me acuerdo, ¿eh? Esto lo tengo que hacer, ¿eh, chavales? Por vosotros, ¿eh? Por vosotros, ¿eh? Esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que hacer No se me olvida, ¿eh? No se me olvida, chavales No se me olvida Impresionante como no lo ven Tendré que hacer yo algo Por el estilo Impresionante Bárbaro No entiendo qué nivel Qué rango será esta gente Pero bárbaro Bárbaro Impresionante Una locura Literalmente que Literalmente que puede matar a los dos Mira, mira What? Sin palabras Bien, muy top, Jagger Felicidades No sé cómo se dice Un vídeo de puta madre Your vídeo Your vídeo Is the best Jagger Like Suscripción, chavales Gracias por tanto apoyo Link Abajo en la descripción de vídeo Soy muy pesada Pero sinceramente Me ha encantado ese vídeo Ya os digo Link abajo en la descripción Like, suscripción Y nos vemos en el próximo Adiós